La selva negra es una torta de origen alemán, que con el paso del tiempo se fue transformando en un clásico de los clásicos. Es, para mí, una de las preferidas, de las más elegidas en nuestro país. Una receta que no te puede faltar en tu colección, así que quédate ahí que ya te cuento cómo hacerla. Nos acompañan Usman, hornos, cocinas, campanas. Ahora todos podemos ser chef. Fabri, desde 1905, acompañando las cosas más dulces. Harina Cúspide, el más noble trigo del campo a tu mesa. Bueno, vamos a empezar a hacer esta torta que va a empezar con un bizcochuelo de cacao. Un bizcochuelo clásico, que por supuesto, además de para hacer la selva negra, te puede servir para hacer la torta que quieras y rellenarla con el sabor que más te guste. El bizcochuelo empieza con un batido, un batido liviano, en donde vamos a batir los huevos, huevos enteros, y el azúcar. Lo vas a batir a punto letra y para esto sí vas a necesitar una batidora eléctrica, de pie o de mano, porque es un batido bastante potente, bastante intenso. Entonces, la vas a empezar a batir. ¿Cuándo es punto letra? Cuando vos, después de un rato, vas a ver que esta preparación se empieza a airear y empieza a ponerse cada vez más pálida. Cuando vos levantes el batidor, puedas escribir y lo que escribas quede bien sostenido es que llegaste a punto letra. Dale mucha bolilla a este punto, porque de esto va a depender que este bizcochuelo salga bien alto y bien esponjoso y no quede bajito y apelmazado. Bueno, vamos a comprobar ahora el punto. Y fíjate, ya está mucho más esponjoso. Y se llega a ver que lo que yo escribo queda marcado y queda sostenido. Bueno, a esto lo vas a cuidar, pero muchísimo, porque de estas burbujitas de aire, como te decía, va a depender que el bizcochuelo sea un bizcochuelo bien esponjoso y bien alto. No vamos a usar ni polvo de hornear ni ningún otro agente químico que haga que esta preparación levante. Así que va a depender pura y exclusivamente de estas burbujitas de aire. A esto le voy a agregar los secos. Algo importantísimo que me estaba olvidando de decirte. Antes de empezar a hacer nada, préndete el horno. El horno tiene que estar calentito, esperándote, porque esta preparación no te va a esperar. Y si yo termino de preparar el bizcochuelo, lo pongo en el molde y recién ahí voy a prender el horno, va a empezar a bajarse y van a empezar a perderse todas estas burbujas de aire hasta que el horno llegue a la temperatura adecuada, que en este caso sería unos 170 grados aproximadamente. Otra cosa que también tiene que estar lista es el molde. Un moldecito enmantecado y enharinado. Para las proporciones que te doy vas a necesitar un molde aproximadamente de 20 centímetros, 22 de diámetro, todo dependiendo de la altura que vos le quieras dar. Vamos a agregarle los secos. Los secos siempre tamizados. En este caso estoy usando harina. Harina 4 ceros, como siempre te digo, usar la harina que yo te recomiendo para que tus preparaciones nunca fallen. Vamos a agregarle la harina y el cacao que yo lo voy a mezclar porque los voy a agregar juntos. Y acá sí, trata de elegir un buen cacao, un cacao de buena calidad. Yo en este caso estoy usando cacao fabri que es una excelente calidad. La torta te va a quedar oscura y te va a quedar con un rico sabor a un chocolate intenso. En la medida de lo posible elegí productos de buena calidad porque la diferencia de verdad se va a notar. A ojo vas a volcar aproximadamente la mitad de la cantidad. Vamos a agregar todos estos secos en dos partes para no ser tan tan agresivos. Le agrego una parte y ahora sí, con movimientos envolventes vas a empezar a incorporar todos los secos a este batido. La idea es hacer la menor cantidad de movimientos, pero que sean bien efectivos, que estos movimientos integren bien todos estos ingredientes. Ahí estamos. Bueno, cuando ves que ya se incorporó toda esta primera parte, vamos con la segunda. Siempre con movimientos envolventes y asegúrate de pasar con la espátula por todos los rinconcitos del recipiente, por todos los rinconcitos de este bowl. Fijate que yo pongo lo de abajo para arriba y lo de arriba para abajo, ¿sí? Si acá le quisieras agregar un chorrito de esencia de vainilla, podés. Este va a quedar rico. Y a esto, ¿qué le voy a agregar además? Un chorrito de aceite. Aproximadamente una cucharada sopera grandota, bien potente. Pero, si yo le agrego el aceite acá, ¿qué pasa? El aceite al ser tan pesado me va a bajar la preparación. Entonces, mirá lo que voy a hacer. Voy a aprovechar uno de estos potecitos que ya tenía sucio. Voy a volcar el aceite acá y voy a pasar una cucharada de esta preparación junto con el aceite. Entonces, este aceite ya se va a parecer mucho más a lo que tengo acá adentro y hacerlos amigos me va a costar mucho menos. Fijate, yo mezclo el aceite, va a bajar, pero va a seguir siendo algo aireado. Entonces, después va a ser mucho más fácil que si yo vuelco el aceite. El aceite me basta el fondo del bowl y tengo que volver a levantarlo para integrarlo al resto de la preparación. Acá ya lo tengo integrado. Entonces, ¿qué hago? Lo vuelco, lo uno con el resto y listo. ¿Qué va a aportar este aceite? Humedad. ¿Lo podés reemplazar por manteca? Sí, por manteca derretida. Tratá de que sea manteca derretida, pero que no esté caliente. Bueno, listo. No perdamos mucho más tiempo. Una vez que tenés el batido listo, tiene que ir al horno, que ya por supuesto, como te dije, lo tengo calentito a 170 grados. ¿Qué tengo acá? Un molde enmantecado y enharinado. En el fondo del molde le recorté un circulito de papel manteca para asegurarme de que se va a despegar. Igualmente, este molde es desmontable. Pero por las dudas, nunca está de más el papel manteca que me va a ayudar. Y yo ya sé que no voy a tener que andar renegando después. Fijate que está bien esponjoso. Esto tiene que quedar así. Importante el horno. Si el horno de tu casa llega a ser uno de esos hornos, que hace mucho, mucho, que quema mucho de abajo, que es muy potente desde abajo, ponerle algún difusor, alguna plaquita. ¿Sí? No lo golpees. Apenas sacudilo un poquito como para que toda la preparación se acomode bien y no queda más que ir al horno. Tené mucho cuidado en el horno. Viste que siempre te dicen clavarle un palillo y cuando sale limpio, es porque la torta está, eso está muy bien. Pero antes de clavarle el palillo, con la yema de los dedos, toca el centro de esta torta. Y fijate si esta torta está resistente. Porque de esa forma vos vas a comprobar que la torta casi está lista y la terminás de comprobar con el palillo. Si vos le clavas el palillo de una y la torta todavía está muy cruda, ese agujerito que va a ser el palillo va a ser una chimenea por donde se va a escapar todo ese vapor y la torta te va a salir con un hueco en el centro. Si el horno está muy 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 fuerte, lo que va a hacer es salirte un bizcochuelo al revés. ¿Viste esos bizcochuelos que hacen como una cúpula? ¿Sí? Que quedan como si fuese un volcancito. Entonces, horno 170 grados, comprobá primero con el tacto. Si esa torta ofrece resistencia, recién ahí pinchala con el palillo y vas a ver que es imposible que te salga mal. Marino, los mejores productos para tus recetas. Comprá online marinosrl.com.ar. Naná, pastelería gluten free. España 984. Envíos a domicilio. Fijate qué hermoso el bizcochuelo que tengo acá. El aroma a chocolate quedó bien esponjoso, bien gordito. Seguí los pasos como te dije que vas a ver que no va a fallar. Vamos a empezar a cortarlo. Yo siempre te recomiendo que el bizcochuelo lo hagas el día antes. Cuanto más asentado está, más asentada está la miga y menos problema vas a tener para cortarlo. Si no, se te va a desgranar demasiado. Y otra de las cosas es que siempre uses un cuchillo dentado. Nunca una cuchilla de estas lisas porque esta cuchilla lo que va a hacer también es romperte la miga. Por otro lado, ¿qué tengo? Un almíbar que hice. Iguales cantidades de azúcar y de agua. Lo dejas hervir tres minutos una vez que rompe el hervor y lo apagás. Ese almíbar te va a servir para humedecer este bizcochuelo. Y además, algo muy característico de esta selva negra es el kirsch, que es un almíbar de guindas que le va a dar un saborcito también rico, así licoroso y con algo de alcohol. Bueno, vamos a empezar entonces. El almíbar frío, por supuesto. Un almíbar a temperatura ambiente que no esté caliente, sino también te va a desarmar el bizcochuelo. Fijate la forma para cortarla, ¿sí? La más práctica. Si tenés una cuchilla larga, buscate la más larga que tengas y como te dije, dentada. Vamos con la primer capa. Fijate que yo voy a cortar y voy... Mirá, a ver, voy a sacar esto a ver si así se ve bien y puedo ir girando. Voy a ir cortando. Fijate que yo voy cortando y voy a ir girando, pero no llego hasta el centro. Solamente voy cortando los bordecitos, corto, giro, corto, giro hasta que me encuentro con el principio. Acá lo único que corté fueron los bordes. Me queda solamente el centro. Entonces, una vez que cortaste todos los bordes que ya diste la vueltita, lo que vas a hacer es terminar de cortar el centro. Y fijate qué práctico y qué prolijo que queda el corte. Bueno, ya tengo entonces los tres discos de bizcochuelo. Los voy a acomodar por acá. Así voy desocupando un poco mi mesada. Y lo que voy a hacer ahora es empezar a batir la crema chantilly, que tiene que estar bien fría. Tenerla en la heladera hasta último momento. La crema chantilly es crema de leche a la que le vamos a agregar azúcar, que puede ser azúcar impalpable o azúcar común. Con azúcar impalpable queda como más sedosa. Más rica. No, no sé si es más rica. Queda más sedosa en realidad. Queda como más delicada. Eso, eso es lo que quería decir. Entonces, la crema bien fría, recién salidita de la heladera. Lo podés hacer con un batidor de, con una batidora de mano o si tenés ganas, si tenés fuerza, con un batidor de alambre, ¿sí? Vas a empezar a batir y vamos a empezar a volcar el azúcar impalpable. Y vas a batir hasta que se hagan picos bien sostenidos. Listo. Tenemos la crema lista. Fijate, quedó bien sostenida, bien marcada. Entonces, vamos a empezar a armar esta torta. Lo podés armar directamente sobre una base, sobre un plato, pero la mejor manera de la forma en que esta torta te va a quedar bien prolija, como esas que compras hechas, es usando el mismo molde en donde cocinaste el bizcochuelo. Le podés poner un acetato, la podés forrar en film o si tenés un molde desmontable como el mío, no va a ser necesario. ¿Y cómo la vamos a empezar a armar? Esta era la parte de arriba de la torta. Bueno, ahora la vas a poner abajo, porque siempre la base de la torta es la que queda mucho más prolija, entonces la vamos a usar para que la presentación de esta torta quede bien, bien, bien linda. Después, el almíbar que habíamos hecho, al que le agregamos el kirsch, ¿te acordás? Bueno, lo vas a usar para humedecer bien esta torta. Y acá es a gusto del consumidor. A mí las tortas me gustan bien húmedas, así que le pongo bastante cantidad. De cualquier manera, acordate que al bizcochuelo le agregamos un poquito de aceite. Eso va a hacer también que la masa de este bizcochuelo quede un poquito más húmeda. Y ahora me voy a dar un gusto que para los pasteleros, la verdad que darse este tipo de gustos es... Fíjate lo que voy a usar. Estoy usando un producto de primerísima calidad, ¿sí? Esto es un gustito que yo te recomiendo que si tienes la posibilidad de dártelo, que te lo des. Porque la verdad que lo que tengo acá son amarenas. Son estas guindas silvestres, negras, que combinan un sabor muy especial porque combinan la dulzura con la acidez en el punto justo. Es un producto riquísimo. Lo podés reemplazar también por las cerezas comunes. Pero si tenés la posibilidad de probarlas, yo te la recomiendo. Y en este momento le quiero agradecer a la gente de L&L Futura, que es la gente que se encarga de distribuirlas. Así que ya también sabés en dónde conseguirlas. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a agregar entonces un poco de crema, un poco bastante. Somos bastante generosos. Pero siempre manteniendo un equilibrio, ¿eh? Porque la idea es que es encontrar una buena capa de masa, una buena capa de relleno. Y ahora sí, le voy a empezar a agregar estas amarenas que quiero mostrártelas. Ya acá tengo separadas. Que además tienen una salsita, un juguito que también vamos a aprovechar para humedecer este bizcochuelo porque la verdad que es exquisito. Vamos a ir volcando entonces todas estas amarenas adentro. Y también vamos a ser generosos. Bueno, vamos con la segunda capa, ¿sí? Apretás, apenitas, como para ir acomodando todo. Bueno, suficiente. Y vamos con esta última capa a la que le voy a sacar. Este papel manteca que habíamos puesto. Listo. Así te va a quedar súper prolija. ¿Qué necesita esto? Antes de ser decorado, un poquito de frío. Para que la crema vuelva a endurecer, endurezca un poquito más. Para que todos los ingredientes se hagan amigos. Y si lo podés hacer de un día para el otro, mucho mejor todavía porque todos los sabores se van a unir. No lo lleves así a la heladera. Búscate un film o algún nylon, algo que la recubra para que esta torta no se te seque. ¿Sí? Lo llevas a la heladera. Si estás apurada, por lo menos dale una media hora, cuarenta minutos de frío y después ya sí la desmoldamos y la decoramos. Acordate que todos los ingredientes para realizar esta receta los podés comprar online. Te metés en marinosrl.com.ar. Hacés el pedido y lo recibís en tu casa. Más fácil, imposible. Renová tus ambientes favoritos. Placart, cocinas, placares y vestidores. Bueno, ya me encontrás recubriendo toda esta torta. Fíjate lo linda que quedó, lo prolija que quedó. ¿Cómo se nota el corte? Todas estas capitas de torta y de relleno. Yo le voy a poner no demasiada cantidad de crema afuera porque fíjate lo que tengo acá. Hice unas plaquitas de chocolate. Muy fácil. Yo le voy a poner una capita muy finita simplemente para que estas plaquitas de chocolate se peguen a mi torta. Y así después arriba la voy a cubrir bien, bien cubierta. Vamos a ponerle una buena cucharada de crema. Bueno, ya la tengo cubierta. Lo que voy a hacer ahora es empezar a pegar estas plaquitas de chocolate que yo preparé. A ver, esta va a quedar muy alta, así que las voy a ir recortando. Un poquito más corta. Ahí. Obviamente que todo lo que voy recortando lo vuelvo a derretir y lo vuelvo a usar. Pero ¿sabés lo que voy a hacer antes? Me voy a buscar un lindo pie de torta como estos que me manda Tecno, gracias a la gente de Tecno, que siempre hace lucir tan bien mis preparaciones. Y ya directamente la voy a ensamblar, la voy a armar sobre el pie. Así después no tengo que estar trasladándola una vez que ya está decorada. Así. Ahí. Listo. Ya la dejamos. La puse bien. Está bien centralizada. Así. Esto ya no lo voy a necesitar. Lo dejo por acá y ahora sí sigo pegando todas estas plaquitas de chocolate. Bueno, ya le hice todo mi cerco a esta selva negra. Me voy a buscar una manga con pico rizado. Entonces, voy a cargar la crema yantillí que me sobró. La voy a poner en una manga, como te decía, con pico rizado o pico liso. Lo que tengas en casa. Y si no, sin pico. Que nada te detenga para hacer cosas ricas. Y ahora sí voy a hacer un copito de crema por acá, otro por acá. Le ponemos uno en el centro y sí, ya que estamos, mirá lo que sobró. Aprovechemos todo. Ahora sí. Le voy a terminar de poner unas amarenas. La amarena de la torta, no la frutilla de la torta en este caso. Fijate la pinta que tiene esto, ¿eh? No sabés los aromas. El aroma a cacao, el aroma a chocolate, el aroma de las amarenas. Las escurro un poquito para que no me tiña tanto, pero la verdad que este sirope es tan rico que... Vale la pena. Una más. Nos faltan dos. Y lo que tengo también acá es un poquito de chocolate rallado, que le voy a poner por encima. Esto es... Fijate lo que es esta torta. Hacéle la decoración que vos quieras, pero hacela. Te estoy dando la receta de un bizcochuelo clásico de cacao, que te va a servir para cualquier otra receta, para rellenarlo con lo que vos quieras. Es un clásico, es un clásico y esta receta no te puede faltar a la colección de recetas. Probala, házeme caso. Y si estás con ganas de aprender a cocinar, si tenés ganas de hacer algo rico, pero hacerlo en tu casa, metete en las redes sociales porque ahí te vas a enterar de todos los cursos que estamos dando, de estas tortas, de preparaciones básicas, no hace falta que tengas ideas de nada. Así que metete en las redes sociales. En las redes sociales también vas a encontrar el paso a paso por si te faltó anotar algún ingrediente. Torta Selva Negra Para el bizcochuelo de cacao, batir 5 huevos con 150 gramos de azúcar a punto letra. Agregar 125 gramos de harina 4 ceros tamizada con 25 gramos de cacao amargo. Integrar los ingredientes con movimientos envolventes y finalmente agregar 30 gramos de aceite de girasol. Verter en un molde de 20 centímetros de diámetro enmantecado y enharinado. Y llevar a horno a 180 grados por 20 minutos. Para la crema Shantisi, batir 400 gramos de crema de leche con 100 gramos de azúcar impalpable a punto Shantisi. Para el armado de la torta, realizar dos cortes al bizcochuelo. Rellenar la torta con crema Shantisi y amarenas. Humedeciendo cada disco con almíbar El Kirch. Cubrir con crema y decorar con chocolate y amarenas. Ahora sí llegamos al final. Espero que te haya gustado el programa de hoy. Quiero agradecerle a la gente de Placart por recibirnos en esta cocina maravillosa. Esa cocina que todos queremos tener en nuestras casas. A vos te espero el próximo programa con más y nuevas recetas. Ponle un toque de dulzura, anímate y hazlo dulce. ¡Gracias! ¡Gracias!